¿Qué es el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española? ¿Qué es el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española? El partido que va a ganar las próximas elecciones tiene en principio en el fondo de su corazón, en el disco duro de su pensamiento, la convicción de que los programas informativos de la televisión deben ser tutelados, controlados y dirigidos. Eso, desde luego, nos hace ver con bastante claridad que los pasos adelante dados durante el tiempo de Zapatero para otorgar a la televisión española esa autonomía profesional al margen de las presiones políticas va a quedar apartada. va a ser un simple paréntesis en la historia de televisión y esto ya sería suficientemente grave pero es que es más grave aún porque resulta que los elegidos por las demás formaciones políticas no se han alzado inmediatamente contra esa propuesta sino que la han acompañado con distinto tipo de cautelas desde la abstención hasta un apoyo discreto no ha habido una proclamada manifestación en contra de semejante disparate lo cual quiere decir que no sólo el partido popular cree lo que quiere hacer sino que los demás partidos también en el fondo comparten ese punto de vista diríamos que el partido socialista está arrepentido de lo que zapatero hizo como si el gran cañón berta que la televisión supone fuera algo a ser usado y como no se ha usado los socialistas entendieran que se ha cometido un gran error una gigantesca ingenuidad y que no se podría continuar con ella las demás fuerzas políticas en la misma dirección piensan exactamente igual la historia de televisión española salvo el breve paréntesis de aquella primavera de castedo ha sido la historia como hemos dicho muchas veces de los sucesivos procesos de televisión privada la televisión privada de la ucd la televisión privada del psoe la televisión privada del pp sólo en este tiempo de zapatero la televisión ha tenido la posibilidad de vivir con la dignidad de su libertad pero esto está llamado a morir y las fuerzas políticas comparten ese punto de vista es lamentable vemos que la política no entiende y no termina de captar exactamente en qué consiste el papel de la información libre en una sociedad democrática le cuesta aceptarlo cree que los productos informativos son algo a confeccionar que se pueden confeccionar como quien compone un puzzle o como quien organiza un cóctel mezclando los ingredientes de una manera adecuada y las dosis adecuadas y que el resto es un juego de manipulación no entienden que la información se elabora a través de hechos que van llegando y que son imposibles de encuadrar en estos cuadritos o cajitas que los partidos políticos quieren con un cronómetro para controlar los equilibrios la voluntad que cada nuevo presidente al llegar a la moncloa demuestra de intentar cambiar el mapa de la información tratando de construirse una especie de ejército a su exacta medida sin que le parezca suficiente el grado de afinidades que puedan darse en otros grupos indica lo que decimos la política no entiende el papel de la información la información ha cometido innumerables pecados el mayor de los cuales es desde nuestro punto de vista no haber trazado un cortafuegos que separe la banalidad el escándalo y la mentira de la información de calidad haber permitido que haya pasarelas que cruzan ambas orillas y que desde el lado del periodismo de calidad blanquean las calumnias las injurias los insultos las mentiras pero siendo grandes los pecados del periodismo será el periodismo que nos tenga que depurar y no un control policial a cargo de la política que nos parecía un escándalo en el 77 que nos pareció un escándalo en 83 que nos pareció un escándalo en 87 en 90 en 95 y que nunca hubiéramos podido creer que iba a volver a reaparecer en el daño 2011 asunto que nos permite ver con claridad por dónde va la política y asunto que nos permite ver con gran inquietud por dónde va el pensamiento del partido popular en torno a la libertad de información y a la libertad de información y a la libertad de información y a la libertad de información